Música Cualquier ciudadano debe tener presente si la apertura se dará a título personal o para una sociedad comercial. La búsqueda del nombre y el proceso de la inscripción ante la Cámara de Comercio es un trámite que lleva tiempo. Es por eso que se debe tener presente los estatutos y la persona con la que relacionará su nueva empresa. Tener especial cuidado en la calidad de las personas con las que inician o emprenden una idea de negocio. Ser muy cuidadosos en con quienes se firma ese contrato porque en últimas no hay que olvidar que la sociedad es un contrato. Igual que con las mismas consecuencias o consecuencias similares a las que tiene un contrato que uno firma con su empresa cuando es empleado. O un contrato de prestación de servicios porque tiene también sus obligaciones y sus derechos como los demás contratos en general. Un alto porcentaje de visitas a esta entidad es causada por la disolución de sociedades. Expertos detallan los pasos a seguir cuando necesitan dar fin a esta iniciativa empresarial. Cuando hay un problema en una sociedad primero hay que definir cuál es la causa del problema y hacer una reforma a los estatutos. Si finalmente no procede la reforma a los estatutos porque el problema es muy difícil de resolver o las partes no logren colocarse de acuerdo, la última opción es disolver y liquidar la sociedad. Y cualquiera de estos dos ya sea una reforma a los estatutos o sea una disolución y liquidación necesita formalizarse y elevarlo a un documento privado, firmarlo por las partes y presentarlo a la cámara para registro para que la cámara tome nota de eso y se vea reflejado en el certificado de la sociedad. Presentar los documentos personales y tener en cuenta el nombre que le proporcionará a su establecimiento es importante conocer, pero es más el contenido de lo que llevará a registrar para tener especial cuidado en el momento en que confirmen la liquidación de la sociedad. ¡Gracias!